Un total de 38.863 dólares y 869 gramos de cocaína fueron incautados al crimen organizado por la Policía Nacional en dos operativos. La Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones constitucionales, informa a las familias nicaragüenses que continúa asestando golpes contundentes al crimen organizado y narcotráfico internacional, fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautó 38.863 dólares estadounidenses y 869 gramos de cocaína valorados en 21.725 dólares estadounidenses. Primer caso, delito de tráfico de drogas. El día martes 10 de enero de 2023 a la 1 de la tarde, en el puesto de control fronterizo El Guasaole, municipio de Somotillo, departamento de China, Endega, La Policía Nacional perfiló cabezal marca Freilander color rojo, placa C86-784 y furgón color blanco marca Utility, placa RE-18088, conducido por el sujeto Mario Antonio Quirós Juárez, de 39 años de edad. En inspección realizada, se localizó en el área de la cabina, depósito superior de la consola central de controles, ocho paquetes rectangulares con dinero en moneda extranjera, envueltos en cinta adhesiva color negro, contabilizándose un total de 38.863 dólares estadounidenses. En imágenes le presentamos evidencias ocupadas, los 38.863 dólares estadounidenses y el cabezal marca, placa C86-784 y la rastra placa RE-18088. Delincuente preso por el delito de crimen organizado y lavado de dinero, Mario Antonio Quirós Juárez. Segundo caso, incautación de 869 gramos de cocaína. El día martes 10 de enero de 2023, a las 6.30 de la tarde, en la vía pública, Barrio Los Cortés, Distrito 7, Departamento de Managua, Policía Nacional perfiló camioneta Hyundai Tucson, placa ES-13-964, conducida por el sujeto Marlon Calero Pérez, de 34 años de edad, acompañado por Danilo de Jesús, o Bando Duarte, de 30 años. En inspección al vehículo, se localizó un paquete rectangular envuelto en cinta adhesiva, conteniendo sustancia de color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 869 gramos. En evidencia le presentamos las evidencias ocupadas, los delincuentes, 869 gramos de cocaína y la camioneta placa ES-13-964. Delincuentes presos por el delito de tráfico de drogas, Marlon Calero Pérez, con antecedentes delictivos por crimen organizado, tráfico de drogas, robo con intimidación, homicidio frustrado, lesiones y tenencia ilegal de armas de fuego. Danilo de Jesús, o Bando Duarte. En ambos hechos delictivos, el equipo técnico de investigación realizó inspección, fijación fotográfica de las evidencias en las escenas del hecho. Peritos de criminalística realizaron análisis químico, concluyendo resultados positivos a cocaína. Aplicación de técnicas Sintre 3, detector de partículas de cocaína, en dinero ocupado, interior del camión, camioneta ocupada, vestimentas, dorsales y palmares de los delincuentes presos, con resultados positivos a partículas de cocaína. Los sujetos y las evidencias fueron entregados a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.